hola amigos bienvenidos a nuestro canal sazón de hogar y más hoy les traemos unos taquitos deliciosos que le van a encantar miren nada más lo que tengo aquí unos taquitos de buche con tortillas de maíz recién hechas que si usted quiere la receta la puede encontrar en el canal de cocinando con suco h más que es el canal de nuestra mamá aquí le voy a dejar el link abajo para que sepa cómo hacer esas tortillas deliciosas y quédese para ver la receta porque le van a encantar estos tacos de buche amigos y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros taquitos de buche deliciosos yo aquí tengo buche tengo dos libras y media yo ya lo compré preparado en la tienda así lo venden para que así no tenga que batallar pero también si usted gusta prepararlo es súper súper fácil nosotros también lo preparamos aquí en casa pero para esta receta lo compré ya preparado acá tengo chile pasilla y chile guajillo y un tomatito que me gusta añadirle y voy a estar utilizando chorizo de puerco por lo regular a mí me gusta usar chorizo de soya pero es seco este suelta grasita y con la misma grasita vamos a freír el buche ok eso yo le recomiendo que use el chorizo de puerco ok amigos vamos a empezar a añadir nuestro chorizo yo estoy añadiendo dos paquetes de 11 onzas que vendrían siendo 22 onzas en total vamos a dorar lo que esté bien doradito nada más que bajenle poquito porque se salpiza por todos lados estos taquitos yo los probé en ciudad juárez es muy famoso comer tacos de buche pero cuando yo llegué a la taquería yo pensé que los tacos de buche iban a ser así nada más pues el buche no como los come uno por acá pero no ellos le añaden chorizo yo creo que es para negocio chorizo y le echan chile rojo y están súper deliciosos se los recomiendo yo lo voy a dorar y ya que esté bien doradito volvemos ahora vámonos al siguiente paso voy a picar el buche en lo que esté el chorizo porque lo venden a 100 tiritas mire bueno en algunos lugares lo venden casi entero lo voy a picar que lo más finito que se pueda verdad a dependiendo como a usted le guste vamos a picarlo en lo que está nuestro chorizo ok amigos ya este punto vamos a echarle el buche para que se dore juntamente con el chorizo si a lo mejor dice es mucha grasita pero una que otra vez pues nos podemos dar un gustito yo hace años que no comí estos tacos miren y es muy rendidor aquí nada más son dos libras y media dos paquetes de chorizo y le alcanza bastantito ok vamos a dejar que se dore un poco el buche con el chorizo y ahorita le vamos a echar el chile rojo también si quieren omitir el chile rojo lo pueden hacer nada más así con el chorizo mire que color tan rojito agarra y también sabe delicioso amigos y ahora vamos a moler el chile yo a mí me gusta echarle un tomatito y vamos a echar todos los chiles aquí adentro estos yo los cocí antes porque preparamos otra recetita bien deliciosa con ellos y una vez que ya está licuado nuestro chile se lo añadimos y me gusta colarlo esto es esto es al gusto de cada quien usted añádale conforme conforme a usted diga sabes que así me gusta de rojito yo le añadí aproximadamente una taza de chile usted ve que no le añadí más sal o sazonador es porque mi chilito ya está bien condimentado y recuerde que el buche es salado así que antes de añadirle sal pruebelo yo lo provee ahorita y para mí está perfecto de sal y ahora vamos a partir cebollita cilantro y limoncitos para acompañar nuestros tacos ahorita que lo tenga listo volvemos amigos y así quedó mire nuestros taquitos de buche ahora sí vámonos a probarlo y ahora sí vamos a probarnos a ver cómo nos quedó ya si usted le quiere añadir una salsita picosita es a su elección ya sea roja o verde yo me los como así nada más porque si usted me ha mirado de otros vídeos no me gusta mucho el picante pero ya eso es su elección vamos a probarlo esta fue doble mordida amigos porque está deliciosos me encantaron quedaron súper deliciosos espero que usted también le guste prepárenlo en su casa o si usted ya los ha probado de esta manera díganme ahí en los comentarios déjeme saber muchísimas gracias por ver el vídeo no se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales no se le olvide darle like suscribirse a nuestro canal y tocar esa campanita para que le llegue cada vez que subamos una nueva receta espero les haya gustado la receta bye bye y